A dos años de haberse producido, la mitad del mundo por fin tendrá distribución comercial. Se trata de una ópera prima dirigida por Jaime Ruiz Ibáñez y que tiene en sus papeles estelares a Luisa Huertas y Lumi Cavazos, acompañadas de Hansel Ramírez, Ana Karina Guevara, Paulina Gaitán, Fernando Becerril e Ignacio Guadalupe. La historia de un retrasado mental que repentinamente se convierte en el imán sexual y amoroso de varias mujeres solitarias se estrena este viernes 21 de enero y aunque su tono es el de comedia, trae consigo varias lecturas de actualidad social. Es una película muy fuerte que habla de una realidad que existe en nuestro país, de la hipocresía, de la naturaleza del ser humano en su parte más animal, el deseo sexual y cómo de pronto por la manera en que es manejado pues se cometen crímenes y también como que el tema de la culpa, la culpa con la que nos educan y nada pues los invito a verla. Oiga doña Gresina, ¿es verdad lo que dicen de su hijo? Corre el rumor de que es gay. Naturalmente hay una crítica implícita al mal gobierno, a la iglesia, a la gente que tiene prejuicios sobre seres descapacitados, a las mujeres que están en solidaridad y buscan más salida a su sexualidad, a los hombres que no están ni atienen a sus mujeres y los que están parece que no están porque ven, son machistas. Entonces esto está metido en este embudo de historia y la historia central es de una causa mental que a veces puede ser mejor amante que una gente normal. ¿Usted también, abuela? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te está bueno ese bebé? Lo que me sorprendió, me gustó y por lo que quise estar en la película es que sin ser tremendista, sin querer decir yo estoy haciendo una película, criticando a la sociedad, lo hace, lo hace con bastante profundidad, pero además de una manera a veces muy amable y va entrando la película y la música y todo y uno va viendo cosas que hasta me causan risa, pero digo, oye, no, está llena de esto y creo que esto requiere de una gran habilidad. Gracias. Gracias.